Hay cambios en la diócesis de Saltillo, el obispo Hilario González, doña Lu, anunció hoy un, pues yo creo que el cambio más importante desde que él arriba a asumir la titularidad en la diócesis de Saltillo y hoy anunció al nuevo vicario general de la diócesis, ya con antelación, él había hecho una serie de movimientos y nombramientos tanto de sacerdotes, párrocos, etc. Cuando llegó, recientemente hizo ahí sus movimientos, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Y ahora, pues bueno, le toca la salida al vicario general, al padre Gerardo Escareño. Muy querido. Mi amigo Gerardo Escareño. ¿Y ahora dónde va a estar don Gerardo? No, 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 ahí mismo. O sea, bueno, él tiene su parroquia, la parroquia de San Juanita. ¿Pero no va a tener algún otro cargo ahí? No, no, pues ya, ya se ventó muchas luchas y peleas ahí al interior, entonces. Oye, las que vendrán, porque andan ahí entre sus dimes y diretes, ahora por ejemplo con los de los vehículos de los sacerdotes y todo. Ah, bueno, es que esas son grillas. Sí, pero dan ahí este pie a que la gente sepa que hay problemas internos. Que acuérdense que la ropa sucia adentro de casa y se lava. Pero bueno, hay quienes deciden... Externarla. Sacarla a atender afuera, al exterior. Como su amigo. ¿Quién? Pues el obispo en mérito. No, no, le mandamos un buen abrazo a los dos obispos. Vamos a ver la historia que nos platica Carlos Rodríguez. Con el nombramiento de Néstor Daniel Martínez Sánchez como vicario general, el obispo Hilario González García confirmó una profunda reingeniería en la diócesis de Saltillo, con un total de 54 nombramientos de sacerdotes, renovando los principales cargos de la curia diosesana como vicaría general, economía, cancillería, rectoría del seminario, entre otros. Desde su llegada a este territorio, en enero de 2021, el prelado hizo un lavado de cara a la diócesis, poniendo en los puestos claves a una nueva generación de presbíteros para revitalizar la dinámica pastoral. Esto lo hizo a partir de 2022, pues el primer año lo utilizó para conocer de primera mano el funcionamiento de una grey que abarca 18 municipios y atiende a más de un millón 300 mil bautizados, según el último censo. En los cargos de mayor responsabilidad se nota un común denominador, son presbíteros que se ganaron su confianza a base de trabajo y que son de menor edad que sus predecesores, es decir, no rebasan los 50 años salvo algunas excepciones. El recién nombrado vicario general Néstor Martínez hará mancuerna con el veterano Manuel Pachicano Yaca, quien también fue nombrado vicario general desde julio de 2023, mostrando con la designación de dos vicarios generales una nueva estrategia de coordinación, pues siempre había sido solamente uno de las estrategias innovadoras. Resalta también la creación de una dirección general de colegios católicos que encabeza Luis Fernando Morales Perales, quien también es párroco de Santiago Apóstol, por lo que pidió su renuncia como ecónomo. Siendo así, el vice-ecónomo es el que ha tomado las riendas de las arcas de la diócesis, tratándose del padre Juan Manuel Edesma, quien también se convirtió en el rector del templo más emblemático del estado, la Catedral de Santiago, así como la Capilla del Santo Cristo. En la Cancillería, el presbítero Jesús Arturo Galeana despacha desde junio de 2022. Sobre él recae toda la responsabilidad de redactar y resguardar todos los archivos importantes de la curia. Las mujeres también tienen cabida en los puestos de mayor relevancia, como la religiosa María del Sol Gutiérrez Lizárraga, quien es vice-canciller. En estos tres años y cinco meses, el prelado ha hecho más de 200 nombramientos y se incluyen las comisiones de los sacerdotes y también a los laicos. Prácticamente ha sido una canasta revuelta para refrescar a esta porción de la Iglesia Católica. Monseñor Hilario agradeció el servicio por 23 años como vicario general al presbítero Gerardo Escareño, quien acompañó en su ministerio al obispo Francisco Villalobos, Fray Raúl Vera López y los primeros años de Hilario González. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.